¿Cuál es la cirugía de la próstata? Se remueve la próstata, recuerden que la próstata está ubicada entre la vejiga y la uretra, una vez que se quita la próstata con las vesículas seminales la vejiga debe bajar y ahora se empata a la uretra, una vez que se quita toda esta zona la vejiga baja y se reanastomosa, se reempata la ductería para que la orina pueda salir. Esta es una cirugía delicada, hoy en día ya se conoce muy bien la anatomía, se sabe dónde están las estructuras nerviosas responsables de la función eréctil, se sabe muy bien dónde está toda la inervación y toda la musculatura que tiene que ver con el esfínter, de forma tal que esta cirugía hoy en día realizada en la mayoría de los centros con experticia es una cirugía con muy buenos resultados y con una mínima movilidad. El problema está en que no siempre está indicado preservar estos nervios, si la enfermedad que está en la próstata se está asomando hacia afuera, se está saliendo de la próstata, uno en esas ocasiones tiene que cortar un poco por fuera y por lo tanto adelgazar estos nervios. En la próstata viajan a los lados unos nervios que van hacia el pene, hacia afuera, que son las llamadas famosas bandeletas neurovasculares, que tejido nervioso y tejido vascular, que van al pene y son responsables de la erección. No es un cable, no es un solo hilo, es como un cable con mucha fibra, en ocasiones uno tiene que cortar y dejar parte de esas fibras pegadas a la próstata para tratar de no ir a dejar muy pelada la próstata con la posibilidad de dejar enfermedad en estos nervios. Entonces, en ocasiones la preservación de los nervios no depende de la técnica ni depende de la experticia del psicojano, depende de la indicación del cáncer, que tengamos que ir a hacer una resección más amplia y por lo tanto avisarle previamente al paciente que vamos a dejar un solo nervio o que vamos a retirar ambos nervios y que por lo tanto su función eréctil se va a ver mayormente afectada.